Hola amigos, hoy se estará lanzando, las banderas húngaras, completamente gratis. Lo podremos conseguir girando la ruleta. Y estará disponible en su experiencia, a la 1 pm, horario del este. Estaremos atentos a la hora exacta, para ir a reclamarlo. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.